Bien, jóvenes, en esta clase vamos a practicar lo que es el pseudo código y vamos a ver cómo utilizar el programa, ¿ya? A ver, voy a conectar la pizarra. Así que vamos a hacer algunos pequeños programas. Primero algo sencillo y de ahí vamos a ir complicando un poco. Vamos a empezar con un programa como algoritmo... determinar si un número dado es par o impar, ¿ya? Entonces, primero, la primera etapa, vamos a tratar de entender el problema. Números al azar, 1, 9, 8 y 12. Este es par, perdón, impar, impar, par y este es par. ¿Cómo podemos enseñarle a la computadora a reconocer los números pares e impares? ¿Cómo sería el procedimiento para enseñarle o la estrategia? ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Dividir entre 2, tal vez? A eso. Podríamos dividir entre 2, ¿no? Entonces, 1 dividido entre 2, da 0, 5. 9 dividido entre 2, da 4, 5. 8 dividido entre 2, da 4. Y 12 dividido entre 2, da 6. La diferencia entre los pares y los impares es cuando divides, tienes un residuo. Mientras que en el asunto de los pares, el residuo siempre va a ser 0. Entonces, esa tendría que ser la estrategia. ¿Sí? Entonces, podría construir el algoritmo de esa forma. Dividir entre 2, capturar el residuo y ver si ese residuo es 0, es par. Y si es mayor a 0, entonces es impar. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer la prueba con el programa. Pero esta vez vamos a ir a la parte del algoritmo. ¿Ya? Ahí está. Fíjense que en la parte del algoritmo, está numerado las filas. Empieza con un proceso y termina con fin del proceso. O sea, que si inicio algo, tengo que terminar. Es la misma idea que un paréntesis. Abro un paréntesis, tengo que terminar con el paréntesis. No lo puedo dejar el paréntesis abierto. ¿Sí? Tengo que cerrar el paréntesis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí están las estructuras. Sí, entonces, según, leer, asignar, escribir, repetir, su proceso, que todavía no hemos visto. No hemos visto, sí, entonces, bueno, hemos visto, no hemos visto según, ni tampoco para. Pero estos son ya algunas ayudas para hacer programas un poquito más avanzados, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Fíjense, todo el programa está en esta fila, ¿ya? En esta columna. Y todo el contenido del programa tengo que escribirlo un poquito más adentro, ¿ya? Si lo voy a escribir al mismo nivel, visualmente me va a ser difícil. Pero si lo escribo un poquito más adentro, va a ser mejor. Puedo poner leer, ¿ya? Leer. Voy a poner número. Entonces, estoy leyendo una variable. ¿Sí? Luego, puedo poner asignar. La variable que voy a leer, va a ser, perdón, la variable que voy a obtener como resultado, va a ser resultado 1, ¿sí? Va a ser igual a número dividido entre 2. Ahora tengo que colocar una estructura selectiva. Si, este, no me conviene colocar este. Tendría que colocar número, acá tendría que colocar residuo, va a ser número 2. Lo que va a hacer es capturar el residuo de esta división del número entre 2 en esta variable llamada residuo. Entonces, este operador mod me calcula eso. Aquí tengo una ayuda, ¿no? Si residuo, ahí ya me tengo una ayuda. Si residuo es mayor a 0, entonces, resultado es igual a el número es impar. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, si no, si es que no es, este si no, puedo ponerlo abajo, ¿no? Ahí, si no, fíjense que ya estoy, abro un sí y tiene que cesar con un fin sí. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Entonces, si esto se cumple, haga esto. Pero si no se cumple, entonces, resultado igual el número es par. entonces, después de que termina esto, esto tendría que ponerlo ahí, pongo escribir, aquí voy a poner resultado. listo. Este es el algoritmo. ¿Ya? El algoritmo. Fíjense, aquí hay una estructura selectiva. En esto de acá, una estructura selectiva, donde abro un sí y tengo que cerrar el sí. La ventaja del pseudocódigo es de que puedo manejar estas estructuras a mi antojo, mientras que en el diagrama de Foucault es un poco más complicado. Voy a hacer correr. El número cinco, el número es impar. Está funcionando. El número ocho, el número es par. El número es esto. El número es impar. Entonces, fíjense, hemos logrado hacer un pseudocódigo para poder escribir. Hay una opción que se llama prueba de escritorio, que me permite hacer un seguimiento para ver esto. Ahí, digamos, cuatro, el número es par. ¿No? Aquí le puedo poner primer paso, inicia la pongo avanzar un paso, lee el número, fíjense, avanzar otro paso, ahí ya me está pidiendo siete, voy a ponerle siete, avanzar un paso, hace esto, y está en el paso cuatro. Avanzo un paso, va aquí, fíjense, me está mostrando cómo funciona el programa, termina esto, escribe el resultado, y termina el proceso. Entonces, aquí hay un detalle de cómo esto ha ido funcionando. Acá están las variables que estoy utilizando, ¿sí? se ha cerrado. Pero, eh, he perdido mi trabajo. Ya, ni modo. Pero, eh, funciona de esa forma, ¿no? Vamos a, eh, seguir. Creo que ya se borró todo. bien. Hemos hecho ya, eh, un pequeño algoritmo, ¿no? Vamos a seguir practicando con algo un poquito más complicado. Ya. vamos a hacer un programa para averiguar de un número de su múltiplo. De que múltiplo es un número. Ya, averiguar de qué múltiplo es un número. Veinte cinco setenta. Ya. De que múltiplos es un número. veinte, por ejemplo, es múltiplo de uno, de dos, de cuatro, de cinco, y de diez, y de veinte. este es múltiplo de uno y de cinco, este es de uno, después, de siete, no, de cinco, después, de siete, de diez, de diez, de diez, después, de diez, de diez, 35 puede que nos estemos olvidando algunos números pero como averiguo los múltiplos este es el primer paso el segundo paso sería la estrategia tendría que hacer 20 entre 1 igual a 20 20 entre 2 igual a 10 20 entre 3 ¿cuánto da? 20 entre 4 da a 5 da a 6,66 20 entre 5 da a 4 20 entre 6 da a 3,33 lo que yo noto es de que los múltiplos tienen un residuo 0 y los que no son múltiplos tienen un residuo mayor a 0 por ejemplo si hago para 5 no son múltiplos no 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 observa el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, tendría que hacer un algoritmo que me detecte los múltiplos. O sea, me detecte los residuos y me compare si los residuos son cero o no. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a hacer un algoritmo de ese estilo. Lo primero que hago es leer, ¿ya? Si no me acuerdo los comandos, acá los tengo. Leer. Lo que tengo que leer es primero una variable. Que se va a llamar número. Es importante que no coloque acentos, ¿ya? Aquí ya me ha detectado una variable llamada número. Está entrando como variable. Luego, tengo que hacer un ciclo para que esto pueda reconocer. Entonces, utilizo este otro, que se llama para la variable numérica. Y... igual a 1, que varíe hasta la variable número. Esta variable i me va a variar hasta número con un paso de 1. ¿Me entienden? El valor de i va a ir variando uno por uno hasta que llegue al número con un paso de 1. Aquí hay un para y un fin para. Esto va a ser un ciclo. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ser en esta secuencia? Va a ser una pregunta. Si... Si... Número... 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 MOT... I... Es igual... Es igual... A cero... Ya... Ya... Esto es bueno que lo ponga entre paréntesis. Ya... Si el residuo significa esto, ¿no? Número MOTI igual a cero... Entonces... Es un múltiplo, ¿no? Es... Anteriormente legitime por uno. Es un número... Es igual a cero... Si no... Entonces... Es igual a cero... Ya... A veces es mejor dejarlo así... Ya... Entonces... Si no hay un sino... mejor dejarlo así ya entonces el fin si no, fin para, está mal aquí fin para este fin si sea movil aquí es fin si ya aquí el si ha empezado y ha terminado acá y el para ha terminado acá entonces simplemente sería esto el algoritmo fíjense que es mucho más fácil y reducido lo voy a hacer correcto habíamos puesto el ejemplo de un número por ejemplo 20 que tiene varios múltiplos y ahí están todos los múltiplos 1 2 4 5 10 y 20 vamos a volver a hacer correr 5 la pantalla del proceso no se puede ver por lo menos yo no puedo ver allá o no creo que se ha colgado esto o no todo por poner pantalla de proceso por Dios se ha borrado mi programa ya vamos a hacer de nuevo rapidito entonces leer número leer número y ahí que pregunte si no para y igual a 1 hasta número hacer lo siguiente si el número mod y igual a 0 entonces escribir y y fin si no creo que solo era eso aquí lee el número para aquí falta hacer no aquí falta paso 1 o sea que vaya contando 1 por 1 un paso 1 si a ver vamos a hacer correr ahí la instrucción no válida ah no aquí está entonces ahora sí vamos a hacer correr ahí está 20 y fíjense todos los resultados 5 todos los múltiplos aquí 70 ahí está todos los múltiplos fíjense no habíamos anotado el 14 el 14 también había resultado ser múltiplo ya ese no habíamos tomado en cuenta vamos a poner un número más chistoso 91 1 7 13 y 91 ahora sí ponemos un poquito más grande va a salir más grande también vamos a poner un número más grande va a salir mucho más grande no entonces es un programita que nos sirve para hallar múltiplos si ustedes se darán cuenta que el pseudopódigo es mucho más sencillo que diagrama de flujo pero la verdad es de que hay que darse cuenta si ponemos diagrama de flujo este es el proceso fíjense hemos utilizado esta de acá para para darnos cuenta cómo funciona esto ¿sí? cómo está funcionando ya entonces este programita nos ayuda a encontrar los múltiplos ¿sí? bien entonces voy a guardar con múltiplos perfecto vamos a hacer otro a ver vamos a ir a la pizarra ya se va a cortar así que cuando se corte se va conecta ¿sí? a ver vamos a hacer un programa un poquito más difícil elaborar un algoritmo que convierta un número natural en un número romano 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 a ver vamos a primero entender en qué consiste el problema vamos a ponernos tres números nueve diecisiete noventa y cinco número romano romano nueve ¿cómo sería? así diecisiete ¿está bien? ¿está bien? noventa y cinco está bien eso noventa y cinco noventa y cinco noventa y cinco noventa y cinco noventa y cinco